Porque en Danatos Studio, hacemos realidad tu sueño. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Expresarte Mejor. En esta oportunidad vamos a hacer algo totalmente diferente. Vamos a vivir una experiencia de la locución junto conmigo, así que acompáñenme en este recorrido. Bueno, ya estamos de instantes de poder ir al lugar para hacer la grabación de esta locución. Solo falta que lleguen a movilidad y comenzamos. Bueno amigos, ya nos estamos dirigiendo al lugar para hacer la grabación de esta locución. Les voy contando que la locución que vamos a realizar es del estilo informativo, o incluso podría ser del estilo institucional. Lo descubrimos. Y ya llegamos a las instalaciones de Danatos Studio. Les vamos a tocar para vivir esta gran experiencia. Hola, Jesús Morales. Hola Jesús, te estamos esperando. Ahí vamos. Gracias. Hey Franco, ¿cómo entras? Qué gusto. Gustazo. Fuerte por acá. Ahí es más en Danatos Studio. Ahí estamos. Vamos a hacer una gran grabación. Hora de que empecemos. Pase por aquí, por favor. Vamos a ver el estudio de Danatos. Hora de producir con el señor Jesús Morales. Adelante Jesús. Vamos todos. Adelante. Aquí en el puerto de control. Para poder ajustar, pues justamente, hacer el ajuste de ganancias en la sesión. Y ahora acá, ya. Pasen por aquí que tenemos este gran estudio de Danatos. Así que aquí vamos a estar grabando unos textos para una locución del tipo institucional. Así que acompáñennos en este proceso. Un locutor entiende la importancia de revisar el texto. Es por eso que se lee, pero también se coordina la intención con el ingeniero de sonido o productor que esté encargado de la grabación. Y aquí estoy haciendo mis ejercicios de vocalización y dicción. Si quieres aprender cómo realizarlos, te dejo un video de sugerencia en la parte superior. Para poder hacer una correcta locución, es importante ver qué estilo de locución se va a realizar. En esta oportunidad vamos a hacer una locución del estilo informativo. Es para unas sirenas que va a colocar el Instituto Nacional de Defensa Civil en todo el litoral peruano para poder alertar a las personas sobre posibles terremotos, tsunamis y toda cosa que podría afectar la salud y el bienestar de toda la población. Con la lengua entre los dos dientes y soplamos, como Earthquake. Informativo solamente sería el neutro, ¿no? Alarma sísmica. O de repente más modulado. Alarma sísmica. ¿Cómo te parece mejor como para un siren? Dale, dale los textos y yo te voy a... Ok, dale. A ver. ¿Cómo estás haciendo? Sin modular. Alarma sísmica. Alarma sísmica. Alarma sísmica. Modulado. Alarma sísmica. Atención. En breves momentos se realizará un simulacro ante sismo. Esto es un simulacro. Esto es un simulacro. Es el otro. Y el otro que tiene un volado. Atención. En breves momentos se realizará un simulacro ante sismo. Esto es un simulacro. Esto es un simulacro. Ah, el volumen de ahí, ¿no? Le voy a dar. A ver qué bajar. Es el último que voy a guardar. Voy a guardando ya. Y vamos a... Sí, dando un poco de... Tres. Para un locutor es muy importante la hidratación. Tienes que tener tus cuerdas vocales y tu aparato fonador muy hidratado. Por eso se toma agua antes, durante y después de tu locución. Ten en cuenta. Hidratarse tu aparato fonador demora hasta cuatro horas en producir esa mucosa que te va a ayudar a proteger tu garganta. Hola, hola, hola. Está perfecto, ¿no? ¿Sí? Bueno. Voy entonces el texto por lo de afuera. A ver, si hay un apuntito que hay... Es muy importante que ustedes comprendan que la dicción y la vocalización es trascendental para un locutor. Cuando tenemos nuestro texto, tiene que estar en un lugar muy visible y muy bien iluminado. Yo lo que hago antes de comenzar es hacer un reconocimiento del texto vocalizando de manera muy exagerada. De esa forma. Alarma sísmica. Mira cómo exagero con la vocalización. Alarma sísmica. Lo que va a pasar es que mientras voy leyendo todo el texto, pasada tras pasada, cada una de las vocales consonantes irá trabajando con mi lengua, labios, mandíbula y músculos maxilofaciales. Es importante esto antes de comenzar tu locución. Alarma sísmica. Alarma sísmica. Ahí sí me tendré que hablar un poco porque ya lo escuchaba. Sí, sí, sí. Alarma sísmica. Un poquito más arriba. No, ahí ya no me escucho casi nada. Un poquito hacia arriba. Hola, 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 hola. Ah, ah, ahí está. Ahí está. Perfecto. No sé si escuché una vibración ahí en el audio. En el segundo, esto es un simulacro. o no sé si es de ahorita hola amigos como están estamos ya en las grabaciones de un audio que va a servir para unas sirenas que se va a instalar por todo el rural peruano esto es un encargo de defensas y nos encontramos en TANATOS estudio y seguimos en esta grabación vamos a grabar versión española quechua e inglesa así que continuamos 3 2 1, ahí vamos 12 puntos más o menos ¿cómo lo escuchas? CIS y lo otro también que pienso es que no hay que correr mucho en alarma alarma está bien alarma CIS como que te queda demasiado tiempo pero en el CIS un poco menos hola oye este micrófono me encanta es un clásico ese micrófono es de cinta listo en la realidad o solamente es digamos retro para darle ese estilo o sea el micrófono lo utilizo en videoclips y también para para interno pero para grabar no para grabar digamos que es más vista no es más retro o si realmente es no hay un modelo de la marca que es el modelo de Luis Pesli ese de ahí para grabar le da un color y para en vivo pero este de acá no este de acá no está a ese rango está más que todo para hacer este como tú lo dices más vistosidad si está bonito está bueno si porque en TANATOS Studio hacemos realidad tu sueño 3, 2, 1 vamos Últimos días compre en toda la tienda y obtén un 50% de descuento un locutor entiende que para poder hacer una correcta grabación uno tiene que tener una postura correcta porque eso te permite respirar mejor tienes mejor apoyo de diafragma y eso te va a lograr hacer una correcta impostación de tu voz además tener una postura derecha hace que tengas más libertad de mover tus manos tus brazos y las expresiones porque todo lo que hagas con tu cuerpo también se escuchará con tu voz gracias por seguir en este video te cuento que Expresarte Mejor tiene cursos talleres y mucha información interesante para ti cursos de oratoria de locución y clases totalmente personalizadas donde vamos a conversar y aprender juntos recuerda que te dejamos este video para tu crecimiento personal y profesional y también esta lista de reproducción con más videos de Expresarte Mejor y comparte porque el conocimiento te bendiga a todos que te bendiga a todos que te bendiga a todos y también que te bendiga a todos que te bendiga a todos